¿Haf? ¡No! ¡Haf! ¡Mana persona! Y si lo encuentro se lo digo además tiene una telecaster que es mía es tuya te voy a explicar una cosa y te lo digo al aire cuando este pibe entró el papo me dice este quiere hacer lo mismo que hice yo con los gatos y tenía razón entonces después que se fue le dije papo tenías tanta razón pero ¿sabes lo que voy a hacer? voy a salir con una tijera lo voy a llevar en el bolsillo porque no le quiero pegar para no lastimarlo pero cuando lo vea le voy a cortar el pelo y no me hice falta porque se le cayó de tanto que lo decía ahí anda no es lo mismo sin pelo no es lo mismo sin pelo ponete una peluca bueno para de pelo acá tenemos lo enterro pobre Juan Antonio la última ya tiene nombre el disco que está ahí en edición tenemos varios nombres ahí barajando pero falta un poco yo tengo el nombre sin pelo no es lo mismo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Oh bueno si lo detrás de la vuelta es capaz de ponerse no Bueno, muchas gracias por haber venido A ustedes chicos, muchas gracias Nuevo disco de Viticus, sin pelo no es lo mismo